En este momento el lesionado que al parecer es conductor de este vehículo es subido a una ambulancia de Cruz Roja para trasladarlo a Atención Médica el impacto fue brutal, el impacto fue en seco, la ambulancia se volcó él es subido a otra ambulancia de Cruz Roja, se habla de 5 lesionados el chofer de la ambulancia, CIN 585 los dos paramédicos y dos personas que eran trasladadas en esta ambulancia son los que están lesionados, 5 lesionados así quedó el coche que al parecer no se dio el paso a la ambulancia y la volcó en el impacto brutal de este mediodía este es el coche y esta es la ambulancia